Cientos de personas se acercaron por la decena de casetas instaladas para la ocasión, donde pudieron encontrar las últimas novedades literarias y llevarse el libro que estaban buscando, incluso con la firma de su autor. Reinas Malditas, de Cristina Morato. ¿De dónde viene? De Ablitas. ¿Qué le parece esta primera feria del libro de Tarazón? Pues muy interesante, está muy interesante y muy bien. Lástima que la mañana no está acompañando. ¿Le ha costado decidirse por ese libro? Pues no, en cuanto lo he visto lo he comprado. ¿Fuera detrás de él? No, es que fuera detrás de él, pero lo he visto y me ha gustado y digo voy a cogerlo. Pues he cogido unos libros para las chiquillas, uno infantil y uno un poquito más de mayores de Violeta, que les gusta tanto. Inculcando ya a los niños de pequeños, ¿no? El hábito de leer. Pues sí, a la mayor Zicaya va leyendo algo y parece que le gusta, la pequeña nada, pues de momento ya sabes. ¿Qué te parece esta feria? Pues bueno, una cosica más que tenemos en la ciudad, está muy bien como tema cultural. Somos de Zaragoza. ¿Zaragoza? Sí. ¿Es de turismo y por aquí? Es que tenemos una casa en Grisel, entonces nos hemos enterado que había una feria del libro y como a mi hijo le gustan los libros, pues hemos bajado a ver si encontrábamos alguna cosa que le gustase. Bueno, ¿y qué te ha gustado de los libros? Me han gustado los de Jerónimo Stilton. ¿Sí? Bueno, ¿y te has comprado alguno o no? Sí, uno. ¡Este! ¿Cómo se titula? Es Navidad Stilton. ¿Tú lees mucho? Sí, me gusta. ¿Me gusta? ¿Qué te parece la primera feria del libro de Tarazona? Pues la verdad que está bien, lo que pasa que me gustaría que hubiese un poco más de, más puestos, ¿no? Para poder elegir, que hubiese un poquito más de variedad, pero me parece que es bastante interesante para Tarazona. Es una forma de, un reclamo, ¿no? Para que la gente venga a conocer la ciudad, que ya de por sí es muy bonita. Los libreros de Tarazona que participaron en la feria se mostraron satisfechos del resultado de esta primera edición. Yo creo que ha sido una iniciativa magnífica por parte del Ayuntamiento, que en próximas ediciones la gente la conocerá más, que se creara ya una tradición y todavía irá mejor, aunque este año ha ido bien, creo que mejoraremos más adelante. Se han venido bastantes libros, sobre todo infantiles, ¿vale? Y de los escritores que han estado. Y bueno, no tan intenso a lo mejor como San Jorge, que es como más en dos horas todo a lo salvaje y aquí es como más miro, remiro, pero sobre todo es divertido. Conoces a gente, tienes contactos con autores, con editoriales, está muy bien. Ha gustado, ha habido mucha animación y bueno, hoy el día está siendo más tranquilo que los dos anteriores porque el tiempo pues se condiciona mucho todo. Pero bien, se puede decir que bien. Hombre, más se tenía que haber vendido, la gente bastante poco. ¿Preferencias un poco del público? O bien las novedades o bien libros infantiles para los chavales jóvenes. Pues han presentado muchas novedades de escritores aragoneses y cómics, principalmente han sido novedades locales, sí, como el libro de José Corral de la Corona de Aragón, sí, esa es la más destacada. Venir los escritores siempre se compran los libros para que los firmen ellos, siempre hay un público para ello. Se ha notado que venían a firmar y la gente pues pedía a los autores que le podían firmar y que les hacía ilusión, les decías, oye, pues a lo mejor no está por aquí, pero está en la biblioteca y se acercaban con el libro a que se lo firmaran. Tener la venta del libro en la propia librería, salir a la calle con las casetas, eso es indudable que se nota. Y luego mucha gente también viendo las propias novedades que pueda haber editoriales y bueno, pues en tiempos de crisis como estamos, tampoco es que sea para tirar al aire las cosas y decir, ¿cuánta venta ha habido? Pero sí, se nota que todo acabé en relación a la propia librería. Porque yo creo que es un aliciente para el sector del libro y de la cultura en general muy importante. Es una experiencia bonita, es una experiencia bonita, te das a conocer, la gente te dice, ay, pues no sabía que en tu papelería había tanta cantidad de libros, tal. Sí, está muy bien, está muy bien conocer a gente, a los escritores, a Luz Gavás, además son gente muy mágica, son gente así muy llana de, muy normal. Libros de autores que han estado aquí en la feria firmando libros, sobre todo el primer y aseruto mucho, pues por ejemplo con lo de Javier Sierra y con lo de José Luis Corral, estaban los propios autores para firmar y eso a la gente le gusta bastante. Y luego pues cosas relacionadas también con la ciudad, pues sobre todo el libro novedoso de la catedral ha tenido mucho tirón. Satisfacción también entre la veintena de editoriales que no se perdieron la cita, entre ellas una editorial con sede en la comarca y con una larga trayectoria en el mundo de la poesía, Olifante. Pues a mí me parece genial, genial por parte del ayuntamiento de aquí de Tarazona y de la colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores. Me parece que es una actividad y un encuentro del libro que tan cultural es Tarazona, tan importante, en todo lo que es didáctica del libro, para que siga muchos años más y que este primer encuentro, que yo creo que ha sido magistral, porque son libros puestos de diferentes editores, de diferentes colecciones y sobre todo actividades paralelas que tan necesarias son en una feria de libro. Bueno y también que imagino que contenta de que dentro de la feria por supuesto se dé cabida a la poesía. Pues sí, porque la poesía es un género que es muy complicado llegar, es muy difícil, pero yo creo que es fundamental y más en un tiempo de unas circunstancias tan críticas que estamos viviendo en el mundo y en Tarazona también repercute de la misma manera, pero yo creo que la vida está movida por la filosofía, por la poesía, por la literatura y que es una avanzadilla que hay que apostar por ella y cada vez tenemos que acostumbrarnos un poquito más a la lectura de la poesía, de hecho ya en las escuelas, en las bibliotecas se está potenciando muchísimo, así que los lectores que vienen, que vienen muchos de 6, 7, 14 años, pues cuando tengan 20 y 30 ya tendrán una gimnasia lectora y la feria del libro será una necesidad de una realidad como es una feria de alimentos o como una feria de moda. Si no hubiera además los vínculos tan estrechos de Tarazona con la poesía, ¿no? Me queda olvidar Gustavo Adolfo Becker. Claro, estamos aquí en un lugar que es eminentemente literario y eminentemente poético. Tenemos la Casa del Traductor y es la única casa que existe en España. Tenemos también a 15 kilómetros la Casa del Poeta, que es la única que existe en España. Tenemos a Becker, un Becker actualísimo, súper actual, tanto en narrativa como en poesía. Yo hablaría de una tendencia, sobre todo en narrativa actual, del género novelístico y del cuento que están bebiendo totalmente de Gustavo Adolfo Becker. Y por otro lado tenemos a un Machado, ahí al otro lado del Moncayo, que se asoma a través del Moncayo de manera que, y también nos olvidemos del Marqués de Santillana, el humor, la juventud, ese aire fresco del Marqués, pero sobre todo y eminentemente es la poesía de Gustavo Adolfo Becker, lo que aquí se está viviendo también en esta feria. La literatura llegó incluso en forma de pinchos y tapas. Pues la manera de participar en esta iniciativa ha sido a través de la hostelería. Desde el Ayuntamiento de Tarazona se nos pidió colaboración y, por supuesto, estamos encantados de poder intervenir y colaborar en un evento como este. Y entonces han sido 20 establecimientos asociados, pertenecientes a la hostelería, los que han preparado diferentes tapas, menús, pues un poco ambientados en el tema literario, con nombres muy especiales y también ha habido copas. La feria también se dejó notar en los restaurantes donde se sirvieron menús especiales y en hoteles y hostales que registraron una alta ocupación e incluso algunos colgaron el cartel de completo. La feria también se dejó notar en los restaurantes donde se sirvieron en los restaurantes donde se sirvieron. ¡Gracias!